La vino tinto sube en el ranking FIFA, Juan Piañó regresa después de más de un año sin poder jugar tras su terrible lesión y el brujo Martínez que apunta alto en la elección del juego de las estrellas de la Major League Soccer. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más y unos días por fuera, pero ya regresamos a la normalidad. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjazos10, mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Bienvenidos a los que se conectan por primera vez con este contenido, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido de vino tinto como este y por supuesto, bienvenidos nuevamente a todos los que siempre están pendientes de ver qué publicamos a diario, aunque esta semana tuvimos una pausa un poco forzada. Pero bueno, estamos acá para compartir muy buena información y empezamos por lo más importante, este caballero que está aquí, sí, Juan Piañor. Juan Piañor por fin regresa al fútbol. Sí, Juan Piañor desde el 4 de mayo lo veníamos advirtiéndome en cuenta en Twitter, hablamos de la presencia Juan Piañor en el estadio olímpico que habló en un partido del Caracas y en ese momento ya estaban negociando su incorporación con el rojo. No lo podíamos comentar en ese momento, pero ya lo comentábamos por aquí, lo dejamos como un poco soslayado. En todo caso, casualmente o no, un año después de esa terrible lesión de ligamentos cruzados, esa operación de rodillas, realmente la operación de rodillas fue el 3 de mayo, bueno, del 2021. Bueno, el 4 de mayo de 2022 se pudo ver en las instalaciones del estadio olímpico de la UCB, aunque en este momento a la hora de grabar este programa no es oficial, aunque a lo mejor el Caracas ya lo publicó, es un hecho. Parece que llegará a un acuerdo finalmente y Juan Piañor se vestirá muy pronto con la casaca del rojo. Lleva semanas en cocodrilos, entrenando con el equipo y aunque aún me informan que no tiene ritmo de juego, sí que muestra las maneras que muestra un distinto como es esta zurda de que necesita la vinotinto. Es un jugador para mí que hay que tener en otro escalón, una zurda quizás que necesita la vinotinto y el 10 de enganche que necesita el profesor José Pekerman. En todo caso, recordamos que su último partido oficial fue el 10 de marzo de 2021, hace un año y tres meses y contando, hace 15 meses y contando. Sufrió una rotura de ligamento cruzado cuando jugaba todavía con el Alain de Arabia Saudita. Tenemos que hacer un repaso, tenemos que decir de su carrera, a los 19 años llegó al Málaga, pasó por el Huesca, nuevamente al Málaga, cayó en el Alain y ahora en el Caracas Fútbol Club por los próximos seis meses porque ha firmado, lo que entendemos, desde hoy a la hora de grabar este programa, 22 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de este año, los próximos seis meses y seguramente para buscar esa vitrina, buscar ese ritmo competitivo que le haga conseguir un equipo de otro nivel, seguramente afuera del país. A su edad, 28 años, yo insisto, para mí es la zurda y el 10 que necesita la vinotinto y ojalá pueda regresar en buena forma porque 28 años todavía puede dar mucho de lo que tiene por dar, de lo que tiene en la cabeza y de la magia que tiene además en su pierna izquierda. Un jugador que le han saboteado mucho las lesiones en su carrera, recordemos que por ejemplo en abril 2017 fue operado de molestia en el pubis y exactamente cito una tenotomía en los aductores largos para quitar la tensión existente en la zona del aductor aún cuando era jugador del Málaga. Así que bueno, ojalá pronto regrese a su nivel y lo podamos ver vestido de vinotinto para que regrese esa zurda tan interesante. Así que bueno, aprovechen aquellos que están en Venezuela, que pueden acercarse al estadio olímpico de la UCB para que estén pendientes cuando regrese a la cancha y pueda vestirse de rojo para que vean cómo ha regresado y cómo está regresando Juan Piañor, que muchos tenían tiempo preguntando por él. Pero bueno, comentado lo de Juan Piañor, tenemos que irnos al Brujo Martínez. El Brujo Martínez es noticia. ¿Y saben qué es noticia? Que te puedes ir al Mundial de Qatar solo con participar en jueganlinea.com. Si jueganlinea.com te lleva a Qatar, tú lo que tienes que hacer es registrarte con el código naranjasos, recibes de regalo 10 dólares de free bet y además puedes participar en la promoción que se acaba ahora porque estamos en la promoción del mes de junio y Juega en Línea te permite adquirir tu oportunidad de ir a Qatar 2022 solamente con mil puntos puedes participar así que juega en línea.com el lugar más seguro para divertirte. Bueno, resulta que el Brujo Martínez está entre los primeros 10 de los más votados entre los mediocampistas para el juego Las Estrellas de la MLS. Sí, es uno de los referentes del Philadelphia Union, acumula 14 partidos, siempre de titular, 14 titularidades, 89 minutos en promedio ha jugado, solo se ha perdido un partido y es porque bueno, ha recibido 6 tarjetas amarillas, la cosa lo que tiene que mejorar porque su estilo de juego también y tal, pero bueno, desde los 15 partidos de su equipo ha jugado 14 y solamente siempre de titular. Philadelphia se encuentra en este momento en el sexto lugar, pero ojo, a solo cuatro puntos de la punta y tenemos que agregar que no solo deben estar pendientes del Brujo Martínez, sino también en su posición o en esa zona está Junior Moreno. Junior Moreno en este momento está entre los 30 jugadores mejores, mejor ranqueados de la MLS. En todo caso, vayan a votar por el Brujo Martínez, vayan a votar por los venezolanos, por los avarinos, por los córdobas, por los Romo, por el Brujo, por Junior Moreno, ingresando a mlssoccer.com slash vote, así tal cual, mlssoccer.com slash vote y ahí podrán apoyar a los venezolanos sin tener que registrarse ni nada, porque la votación se hace entre fanáticos, periodistas y gente del fútbol estadounidense. Por cierto que hoy cuando iba a grabar este programa me di cuenta que la Liga MX y la MLS se enfrentarán también en el Juego de las Estrellas, pero el año que viene y lo van a jugar en Washington D.C. para aquellos del canal que estén en esa ciudad ya lo saben para que puedan ver seguramente a más venezolanos jugando en el Juego de las Estrellas. Y bueno, quiero cerrar con una información y vamos a ponernos de fondo aquí a Miku, a Miku no, a Juampi. La vino tinto ha subido en el ranking FIFA, ese ranking FIFA que no dice mucho a veces, pero que a veces marca algunas tendencias. Ha regresado, ha subido más que ha regresado, ha subido el puesto 56 en el último ranking publicado por FIFA para este mes de junio. Gracias a sus resultados contra Malta y contra Arabia Saudita ha subido dos casillas porque en marzo ocupaba la casilla número 58, en febrero se mantenía en 58 y si no vamos más atrás, en diciembre estaba en el puesto 59. Pero, a lo mejor más importante y más relevante, si nos vamos hace un año, hace un año en junio de 2021, la vino tinto estaba en el puesto 30. Es decir, la vino tinto bajó en junio del 30 al 40 en agosto y luego a diciembre al 59, subiendo ahora a penitas uno, tres puntos, ahora que arranca el proceso de José Pekerman. Parte del resultado nefasto de la vino tinto en ese ciclo para el olvido con tres, tres, cuatro juntas directivas de la federación, con, con tres cuerpos técnicos distintos, con lluvia de lesionados, con lluvia de, de, de lo que sea, de, de que si fueron que no iban con lluvia de desastre, porque todo fue un despropósito. Pero bueno, ahí está la vino tinto subiendo dos puesticos en el puesto ranking. Gracias a los amistosos. Subirá más, lo sabremos en septiembre. Así que bueno, hasta aquí esta edición de fútbol en línea, a nombre de juega en línea punto con el lugar más seguro por lejos para divertirte. La invitación a mis redes sociales, arroba naranjazos 10 en Twitter, arroba naranjazos en Instagram y por supuesto, bienvenidos a los que se suscriben a este canal, si no lo has hecho te invito a que lo hagas y agradecidos con aquellos que le dan like porque posicionan esto en la plataforma y por supuesto con los que comparten este contenido porque nos apoyan a seguir creciendo. Nos vemos en una próxima edición y en el live de los viernes de fútbol en línea. Nos vemos. ¡Gracias!